25 cosas que no sabías hace 5 minutos. En Dinamarca hay un restaurante de Lego llamado Mini Chef, en el cual tienes que armar tu propia comida con ladrillos. Cada pieza es un elemento. Este es el menú. Una vez que la armas, debes escanearla y comenzarán a prepararla. Cuando está lista, viaja por un riel hasta la zona de entrega. Este es el mango más pesado del mundo. 4.25 kilogramos. Fue cultivado en Colombia. ¿Sabías que uno de los monstruos espantadores de Monster Sink entra al cuarto de Sid de Toy Story? Pongamos pausa justo aquí. Fíjate bien en ese póster. Ahora pongamos la película de Toy Story. Es el mismo póster que estaba en el cuarto de Sid. Ahora sabemos por qué se asustó tanto. ¿Qué pasó? El niño casi me toca. Se acercó así de mí. ¡Casi me mata! Debes resistir, amigo. Mira la nueva atracción miniatura de Parque Jurásico en Mini World Lyon, el parque de miniaturas animadas más grande de Francia. Puedes encontrar muchos de los momentos que sucedieron en la primera película, como La Puerta o el Triceratops Enfermo. Si quieres diseñar un espacio, pero no tienes muchos conocimientos sobre programas ni diseño arquitectónico, prueba 3D Home Styler. Es totalmente gratis y fácil de usar. Puedes diseñar tu futuro cuarto o cualquier espacio de tu casa. Este es el potencial de combinar robótica, mapeo de proyecciones en 3D y el trabajo de un actor en perfecta sincronía. Se trata de un cortometraje de 5 minutos llamado Vox. Se usaron dos pantallas de alta definición, tres brazos robóticos industriales y un actor que los manipulaba. Si quieres verlo completo, te lo dejamos en la descripción. Si alguna vez visitas Disneylandia, te darás cuenta que en las fotos de Walt Disney hay algo extraño. Su mano siempre tiene la misma posición. Esto es porque la mayor parte del tiempo llevaba un cigarrillo, el cual fue editado junto con el humo para no dar un mal ejemplo a los niños. El DS-XE Tense es un superauto asimétrico. Cada uno de sus lados es distinto. Un lado es para manejarlo como lo harías con cualquier vehículo y el otro es para los momentos en los que no quieres manejar. Aquí te sentarás cuando quieras que el auto, el cual se maneja solo, te lleve a donde quieras. Este es el sonido que hacen las ardillas cuando quieren asustar a los pájaros que quieren robarle su comida. ¿Habías visto una lancha invisible? Estos botes llamados Clear Boat son totalmente transparentes para que puedas ver el fondo marino sin mojarte. Así es como limpian a las tortugas marinas para evitar el crecimiento de algas y bacterias en su piel. Parece que disfruta del masaje. Si te cuesta trabajo estacionarte en paralelo, este video podría ayudarte. El primer paso es alinear tu auto a la altura de los asientos traseros y girar el volante. Una vez que llegues a la altura del espejo retrovisor, gira hacia el otro lado. Los cuchillos japoneses de cocina son tan filosos que pueden cortar hielo sin romperlo. Esta fotografía de la ciudad de Almaty en Kazajstán parece que fue editada. Pero es completamente real. Fue tomada por Igor Jeffimovs en enero de 2014. El humo gris es contaminación. No se combina con el aire de arriba debido a la diferencia en la temperatura. La clavícula de los gatos no está unida a sus hombros. Esto permite que puedan pasar por espacios increíblemente estrechos. En invierno las catarinas se reúnen en grandes grupos para hibernar. Esto para regular su temperatura, encontrar pareja y alimento. Así es como la gente del pasado evitaba que sus velas se consumieran por completo si se quedaban dormidos. Este es el aeropuerto de la isla caribeña de San Bartolomé. Los aviones pasan increíblemente cerca de los autos. Así eran los sacapuntas en 1890. Su mecanismo era un poco diferente a los actuales. Así es como vierten las cervezas y las sodas dentro de las latas de aluminio para evitar que las cervezas liberen espuma y las sodas el gas. Estas son dos de las variedades de manzanas más raras del mundo. La manzana fantasma blanca y la manzana diamante negro. ¿Cuál se te antoja más? Basically Homeless construyó una PC Gamer dentro del tanque de un WC. Es totalmente funcional y las luces LED se prenden cuando jala la perilla. Si quieres ver el video completo, te lo dejamos en la descripción. Te invitamos a guardar nuestra playlist en donde hay cientos de datos curiosos.